Música Si este es el local de Quibera Ahhhh Me parece como a Pimbo Está como santo piedra por ir para acá Es nuevo el bar que lo vas a botar Se viene por ahí empujando no no a cara o ah ah no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué pasa con estas piedras? ¡No está fácil! ¡Oye! El cacón cogió un palo ¡Eh! ¡Dile el palo ese que te suelte! ¡El cacón! ¡Eh! 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 ¡Oh, ven también! Gracias por ver el video.